Música 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 Comarcas, dale, Comarcas, concentrado, dale, ya pasó, Comarcas. Comarcas, dale, ya pasó, dale, ya pasó, dale, ya pasó, dale, ya pasó. Comarcas, dale, ya pasó, dale, ya pasó, dale, ya pasó, dale, ya pasó, ya pasó, dale, ya pasó. Tranquilo, ya está en su cabeza, ya ves. Soto con el balón, se hace acompañar de Soto, Soto con el esférico nuevamente, Soto levanta la vista y ahora juega con Chuchín. Tiro libre que favorece a la gente del cuadro del Giguard. Tiro libre que favorece a la gente del cuadro del Giguard. Llegaba antes este fútbol maravilloso. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Usted lleva el control, no ellos, es un choque normal, eso es, dale, dale, eso es, es fútbol, es fútbol, dale. Ya estás ahí, señoras y señores, miles de emociones se viven en los pueblos. La gente del cuadro, el Ejiguar Honduras, la recupera Jason Solano allá, ahora llega Soto, la falta cerquitita. García, se le dio a su silbato, de pierna izquierda, ¡ah, disparo! ¡El paro! ¡Oh! ¡Vamos! El otro vestido de esquina, Erwin Trejo levanta el balón, llega a Gardullo, en cabeza al cuadro, el Ejiguar Honduras rechaza. La resaga. Señoras y señores, ahora es. ¡Venga! 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 Nuevamente, ahora es el paro. Osael Romero, Lontaro, buscaba la aproximación allá. Cero. Cero. Cero por cero. Cero por cero. Fuerte fuerte en la pierna. El cuadro. ¡Fuego! ¡Fuego! En el juego Ricardo Velasco. E ingresa Adriano, el brasileño. Osael Romero. 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 Saque de manos ¡Mirales, Iron Manos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Bien!! ¡Bien!!! ¡Bien!!! No se acabó, no se acabó.